Información de último minuto, continúa la agenda presidencial, nos enlazamos al Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sala de prensa. Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores, se genera información de último minuto que compartimos con ustedes y tiene que ver justamente con las autoridades de Rexol que llegan al Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, todo ello a fin de firmar y avanzar en nuevos acuerdos de cooperación. El jefe de Estado venezolano le da la cordial bienvenida al señor José Carlos de Vicente Bravo, director ejecutivo internacional de exploración y producción de Rexol, y al señor Luis Antonio García Sánchez, presidente de Rexol Venezuela. Acompañen al mandatario nacional, a vicepresidente ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular para Petróleo, Delsi Rodríguez, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón. El pasado 14 de septiembre, la ministra del Poder Popular para Petróleo, Delsi Rodríguez, conversó con las autoridades presentes de Rexol y precisaba, nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Rexol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo. El propósito de este encuentro es establecer alianzas en el ámbito de la cooperación energética del país. Venezuela cuenta con una gran cantidad de recursos energéticos y se destaca por tener la mayor reserva certificada de petróleo del mundo. La colaboración entre Venezuela y Rexol consolida la posición de liderazgo en el mercado energético mundial de nuestro país. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho énfasis en el papel trascendental de Venezuela en la ecuación energética mundial como país fundador de la OPEP. También ha reiterado el presidente Maduro el llamado a todos los inversionistas del mundo para sellar alianzas importantes, ganar, ganar en el área energética, gasífera, petroquímica, entre otras. Venezuela es una potencia energética, líderes de la OPEP, y vamos a continuar en este proceso. Aquí en Venezuela están las mayores reservas petroleras certificadas del mundo. Aquí en Venezuela estamos certificando la cuarta reserva gasífera del mundo. Venezuela está de puertas abiertas con condiciones especiales para la inversión, para la producción, con estabilidad política y social. El jefe de Estado estimaba recientemente que el país producirá al menos 1.200.000 barriles de petróleo diarios este año y aseguró llegar a los 2 millones de barriles diarios de petróleo para el próximo año. El mercado internacional necesita el petróleo venezolano, el gas venezolano. Estamos en condiciones de crecer de manera sostenida. La sinergia entre Venezuela y Rexol refuerza el compromiso de la nación caribeña de consolidar su posición como líder en el mercado energético global para promover el desarrollo y la estabilidad económica a través de alianzas estratégicas y de cooperación internacional. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora. Importante reunión que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con autoridades de Rexol para avanzar en nuevas alianzas y esta cooperación energética. Es la información. Con ella voy a devolver el contacto a los estudios. Adelante. 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 Adelante.